Hola corazones y bienvenidos al mejor canal de entretenimiento, en donde las risas y los buenos ratos están asegurados. Hoy te traigo divertidos e increíbles momentos captados en cámara. Déjame tu comentario y estaré gustosa de responderte. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Besos a montones. Si vas a jugar en este tipo de artilugios, asegúrate que soporten tu peso. Cuando eres todo un hombre rudo, pero tus miedos te delatan, ¿qué quisieras gritar como señorita? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Cuando haces una broma a tu amiga, sin duda esperas una reacción como esta. Jugar cerca de una alberca es la principal causa de momentos divertidos como estos. Como cuando quieres lucirte, pero el truco que haces sale del todo mal. Si quieres jugar a Spider-Man, evita lugares altos poco seguros. ¡Qué bruto pocalicero! Si eres de esos que les gusta exhibirse en los muebles de un centro comercial, piénsalo dos veces. Hasta el equipo de rescate no se salva de ser auxiliado. ¡Arnie! 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 Mira esta húmeda sorpresa que se llevó a este streamer en plena transmisión. Hay cosas que necesitan ser practicadas varias veces antes que te salgan a la perfección. Aquí un claro ejemplo de cuando actúas por impulso y las cosas salen muy mal. Si quieres divertirte con tu hula hula, ¿por qué tiene que ser cerca al río? Hay veces que las cosas se salen de control y termina siendo la diversión del momento. Si te ha gustado este video, dale like y comparte en tus redes sociales. Y no te olvides de dejarme tu comentario que estaré gustosa de leerlo. Me despido. Hasta un próximo video. ¡Gracias!